La moción sobre la moción que en este caso presenta el Grupo Popular, que va en solicitud o en apoyo a una solicitud para los ayuntamientos andaluces. ¿Por qué esta moción? Pues les explico. Es decir, ustedes saben que los ayuntamientos ahora mismo, prácticamente todos, el nuestro también, figura como acreedor y acreedor muy importante de la Junta de Andalucía. Y es acreedor de la Junta de Andalucía por múltiples servicios que está prestando de manera delegada y obligatoria, no voluntaria y obligatoria, y que dichos servicios y dichas funciones las están realizando sin percibir la retribución correspondiente ni el costo correspondiente de ese servicio. Esa situación que nosotros veíamos y justificábamos de alguna forma en el estado de crisis económica por la que estamos pasando, ha producido, y ustedes conocen cuál es mi talante en cuanto al comportamiento dentro del ayuntamiento, no es un talante de agresividad ni nada, todo contrario, es decir, es de colaboración, todo siempre en pro de nuestros vecinos. Pues hemos estado aguantando porque pensábamos que cuando se hiciera la publicación de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, pues estos presupuestos le iban a dar cumplida cuenta al abono de todas esas deudas de todos esos servicios y a partir de ahí poder resolver el tema que compete solo y exclusivamente a la relación ayuntamiento-juntamiento-juntamiento-juntamiento-andandancia. Nos encontramos con la sorpresa de que el presupuesto produce en políticas de sanidad, de protección social y de educación una reducción de 421 millones de euros. 421 millones de euros. Pero es que además ustedes saben que el Gobierno de la Nación ha establecido un último plan de pago a proveedores en el que se autoriza a las comunidades autónomas a que las facturas que tengan pendientes por el pago de esos servicios de las corporaciones locales los puedan meter dentro de ese paquete. Es decir, eso, el plan de pago a proveedores 1 y 2 no se contemplaba, pero en este tercer plan de pago a proveedores, primero para las comunidades autónomas que permiten esta situación, le han dicho a las comunidades autónomas, oiga, ¿cuánto le debe usted a las corporaciones locales? Por servicios sanitarios, por servicios de asistencia sanitaria, por servicios de educación, por servicios de asistencia social, etcétera. ¿Cuánto le debe usted? Entonces, dénoslo y nosotros le vamos a dar el dinero para que ustedes liquiden con esos ayuntamientos. Bien, por motivos, hombre, que como no han sido clarificados, uno solamente puede lucrar, pero que supongo que serán ellos los que tengan que decirlo, nunca, nunca la Junta de Andalucía, ni el vicepresidente, alma mater del aspecto económico, señor Valdera, ni la presidenta, ninguno de los dos han querido decir nunca cuánto dinero debían a las comunidades autónomas. Nunca lo han dicho. Primero, hablaban de unas cantidades que no tenían ningún sentido, y al final resulta que concretan, según ellos, en que, bueno, la deuda que tenía era de unos 317 millones de euros. Yo les puedo decir que de esos 317 millones de euros, que al final decían que podían tener, frente a la Secretaría de Estado, en la persona de don Antonio Betetas, se presenta una solicitud de 681 millones de euros adicionales por parte de la Junta de Andalucía. Y sorprendanse ustedes cuando dentro de las obligaciones de pago que ellos van a asumir, con cargo a ese fondo adicional, es desde ese 390.000 euros. Es decir, nos encontramos con una deuda que ellos reconocen cercana a los 317 millones de euros, con un presupuesto que no incluye, no solamente no incluye el pago de esas deudas, sino que encima aminuran en esas tres áreas, que son las áreas fundamentales, transferidas a la mayoría de los ayuntamientos, 421 millones de euros, y encima tienen el rostro de coger y decir, dentro de sus documentos, los que presentan a la Secretaría de Estado, que van a pagar 790.000 euros solo y exclusivamente a los ayuntamientos por estos servicios. Por tanto, frente a esa situación, nosotros no tenemos por menos que coger y instar, como se hizo ya en el Parlamento de Andalucía, y como lo vamos a hacer en los ayuntamientos, a la Junta de Andalucía, para que se ponga al día con los ayuntamientos andaluces. Por tanto, los acuerdos que nosotros vamos a proponer son que se inste al Gobierno andaluz, primero, a pagar de manera urgente las cantidades adeudadas a los ayuntamientos andaluces y diputaciones, estableciendo un calendario de pago cierto y riguroso para evitar de nuevo retraso e incumplimiento con respecto a las obligaciones existentes con las corporaciones locales, a fin de evitar la fisa financiera de los mismos. En el Pleno Este, hoy tenemos, esta tarde tenemos una comisión de Economía, donde se lleva el informe de intervención del tercer trimestre, que es obligatorio ahora por cada trimestre, hacer un ajuste, es decir, cómo van las cuentas y cuál es la previsión. Y nosotros, en el Ayuntamiento de Linares, realmente no tenemos problema en principio de financiación, es decir, la financiación que tenemos dentro del plan de saneamiento que aprobamos, se van parando los plazos y en este caso concreto es así. Otro, Ayuntamiento, con independencia del signo político, supongo que saldrá a reducir en el acto del Pleno, como siempre, porque es una fijación que tiene Pilar con nuestro presidente y alcalde de Jaén, lo pondrá encima de la mesa como ayuntamiento, que no sé qué, no sé cuánto, podríamos poner del signo político suyo lo mismo, porque el tema de la deuda y de los impagos de la Junta de Andalucía, aunque más acuciante en aquellos ayuntamientos del Partido Popular, lo es con indiferencia si es de Izquierda Unida, del PSOE o del Partido Andalucista o cualquiera otra sigla política. En segundo lugar, que ejecute íntegramente el plan de cooperación municipal para el presente ejercicio y el pago de las deudas pendientes de pago hasta la fecha. Es decir, el plan de cooperación municipal, que es toda aquella área donde existe obligación de cooperar por parte de los municipios en relación con la Junta de Andalucía, son los siguientes puntos. Acometer con carácter de urgencia las transferencias del Servicio Andaluz de Empleo a las corporaciones locales que todavía no se han acometido, así como el pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas. Quiero recordar que había alrededor de dos o tres millones de euros de deuda en relación con el centro de empresa, es decir, donde realmente está el vivero, lo que son las escuelas-talleros, famosas. Ni un euro han pagado del año 2012, ni un euro del año 2013. Y esas son transferencias obligatorias que se les da la Junta de Andalucía en materia de empleo a los ayuntamientos. Acometer con carácter de urgencia las transferencias pendientes en materia de escuelas infantiles, centros de primaria y secundaria a las corporaciones locales que todavía no se han acometido, así como el pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas. Aquí hay divergencia, en algunos casos sí, en otros casos no. Pero el tema de las escuelas infantiles está sin solucionar también y están también sin abonadas. Acometer con carácter de urgencia las transferencias para la formación profesional, para el empleo a las corporaciones locales que todavía no han sido abonadas. Es decir, todos los planes de empleo esos que ustedes han ido viendo, que se han llevado a cabo, etcétera, etcétera, al final pues o no se han pagado o se han pagado a pulmón con dinero del ayuntamiento y estamos pendientes que nos repongan esas cantidades la Junta de Andalucía. Transferir con carácter de urgencia la cantidad económica fijada para el cumplimiento de la ley de dependencia a las corporaciones locales, así como al pago íntegro de las partidas que todavía no han sido abonadas. Eso, las personas que están ya calificadas, que tienen sus resoluciones, incluso algunas de ellas tenían sus resoluciones y estaban ya cobrando y después le han cortado esos pagos y esas ayudas de la dependencia, lo saben muy bien. Yo también lo sé personalmente, pues porque mi madre estaba en esa situación y lleva un año y medio sin recibir ni una sola ayuda y hace ya casi dos años que tenía la resolución. Incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2014, por vía de enmienda, porque no lo tiene, los 600 millones de euros para la patrica en cumplimiento de la ley que la rige. Es decir, ustedes saben que hay una ley del año 2006 que se establecía un fondo de liquidez que era la participación en los impuestos de la comunidad autónoma por parte de las corporaciones locales. Lo mismo que existe la PIE, que es la participación en los impuestos del Estado por parte de las corporaciones locales, hay una ley aprobada en el Parlamento por unanimidad de todos los grupos en la que se establecían unas transferencias que para el año 2014 eran de 600 millones de euros. Por vía de ley de presupuestos generales de la Junta de Andalucía, se deja sin validez la aplicación de esa ley y se sustraen a los ayuntamientos 600 millones de euros. Nosotros decimos que, como el año pasado ya nos los quitaron, que nos los repongan este año y que cumplan la ley. Ni la ley la cumple. Yo insto a aquellos curiosos que nos estén viendo y escuchando a que tiren de hemerotecas y vean cuál era el comportamiento dialéctico de Izquierda Unida en relación con esta materia, cuando no formaban parte del equipo de gobierno. Y se sorprenderán. Digo que se pongan la espalda de la silla pegando a la pared, porque como esté un poquito delante, igual se ennucan cuando vean aquello al caerse para atrás de forma violenta. Una vergüenza total y absoluta por amarrarse al sillón, sin decir una cosa, machacar una cosa con una violencia verbal delirante y ahora no pasa nada. Todo está bien. Recuperar la práctica que hasta el primer trimestre del año 2012 era habitual de la concesión de anticipos de tesorería para las corporaciones locales. Es decir, quien recauda directamente es la Junta, los ayuntamientos, y como ahora mismo están haciendo la Diputación de Jaén y otras diputaciones que adelantan con cargo a liquidaciones posteriores para darle liquidez, le están adelantando dinero a las corporaciones locales, eso se venía haciendo por la Junta de Andalucía también hasta el primer trimestre del año 2012. A partir del segundo trimestre del año 2012 se acabó lo que se daba y no hay posibilidad de este tipo de cuestiones. Entendemos que es una vía de dar liquidez pronta a un ayuntamiento, con cargo evidentemente para después de traerle cuando le hagan la liquidación, y eso pues lo ha eliminado también. Aprobar con carácter de urgencia un fondo de liquidez municipal para atender las necesidades perentorias de financiación de las corporaciones locales. Todos los entre supermunicipales, incluidos el Estado, tienen articulados fondos de liquidez precisamente para estas situaciones. Muchas administraciones locales, en este caso corporaciones o comunidades autónomas del país, lo hacen. Sin embargo, la Junta de Andalucía no lo hace. Asfixia nuevamente a los ayuntamientos de la comunidad andaluza. Terminar con la práctica de retener los ayuntamientos andaluces las cantidades correspondientes a su participación en los ingresos del Estado. También era costumbre por parte de la Junta de Andalucía que cuando recibía la participación de los impostos del Estado de la que se beneficiaban los ayuntamientos, coger y retenerlo. Ahora normalmente lo suelen hacer el ingreso, se les suele hacer directamente a la corporación local. Elaborar un proyecto de ley que actualice la Ley de Autonomía Local de Andalucía para que incluya la efectiva descentralización y desconcentración administrativa de la Junta de Andalucía y que regule clara y precisamente la transferencia y delegación de competencias a las corporaciones locales en el marco de la reforma de la Administración local. Es decir, que la Junta de Andalucía elabore ya un proyecto de ley que defina de forma clara y contundente cuáles son las competencias que va a acceder y cuáles no va a acceder en el marco de la ley del Estado que hoy se está en trámite parlamentario que ya prácticamente está concluida y pasará si no ha pasado ya al Senado. Y por último poner en funcionamiento, en cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía todas aquellas medidas que desde el Gobierno Central se adopten en el actual escenario económico y que afecten de manera directa a la Administración local. Por tanto, y concentrando la situación, cumplan ustedes con todas las deudas que tienen con los ayuntamientos, páguenle ustedes al ayuntamiento, no asfixien ustedes a los ayuntamientos y pónganse las pilas y adapten su normativa a la normativa del Estado porque si no se van a quedar descolgados y vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas. Gracias.